Identidad equivocada Por Vivian Pérez Capítulo 15 La Favorita El resto del día, después del maratón, Wolf la pasó descansando y bebiendo mucho líquido. Escuchó a Hunter hablando con su familia por teléfono, asegurándoles que ella estaba bien. Sus familiares se preocuparon porque vieron a Hunter llevándosela lejos de los reporteros. Cuando se despertó a la mañana siguiente, Hunter ya estaba vestido, haciendo las maletas. Wolf se sentía abatida. Hunter, perdóname si te dije algo indebido ayer. Estaba exhausta y... Él negó con la cabeza, sonriendo. No te preocupes por eso. Se acercó a ella, sentándose a su lado en la cama. Mientras se le hablaba, cada dos o tres palabras, Hunter le daba besos cortos, alrededor de la cara y el cuello. Recibe un mensaje de texto. De Sergio. Melisa va. A llevarnos. Al aeropuerto. Al aeropuerto. Por favor, no hagas eso. Será difícil salir de esta cama. También fue difícil salir del baño, de la habitación, del ascensor y del vestíbulo del hotel. Sabían que no iban a estar, solos así, por mucho tiempo. Durante el viaje al aeropuerto, Melisa y Sergio les informaron sobre el último día de la Comic Con. Se asignaron más guardias para proteger a Sergio. Aunque, como medida de precaución, entraba en el Comic Con usando un disfraz y se cambiaba en el baño con su ropa habitual. Hunter y Wolf estaban sentados en la parte de atrás. Melisa preguntó desde el asiento del conductor. Perdona mi curiosidad, pero, Hunter, ¿cuántos años tienes? Él respondió con una sonrisa. Bueno, mis fans se decepcionarán al saber que dejé de ser un adolescente el año pasado. ¿De verdad, cómo es que has tenido una novela gráfica tan exitosa? Se encogió de hombros. Tuve suerte. Cualquier éxito que tengo se lo debo a Wolfie y su familia. Él le apretó la mano. Wolfie sintió que su rostro se calentaba mucho. Eso no es cierto. No me debes nada. Tienes talento. Tarde o temprano, alguien lo habría notado. Pero ese alguien fuiste tú. Dijo Hunter, mirándola de una manera tan tierna, que Wolf sintió que no podía respirar por un par de segundos. Oh, se ven tan lindos juntos. Melisa comentó, mirándolos fijamente, cuando se detuvo en un semáforo en rojo. Hunter parecía que iba a corregir a Sergio, pero Wolf lo miró, sacudiendo levemente la cabeza, como implorándole que no lo hiciera. Hunter parecía decepcionado, pero obedeció. En el aeropuerto, Wolfie y Hunter observaron, desde una prudente distancia, como Sergio y Melisa se despedían. Hunter le susurró a Wolf. ¿Por qué no quieres contarle a tu hermano sobre nosotros? Tengo mis razones. Respondió Wolf. Melisa parecía triste. Sergio la abrazó, prometiéndole que se mantendrían en contacto, que él visitaría Nueva York, tanto como fuera posible. Hunter le susurró a Wolf. Cuenta la leyenda que dos tipos nerds hicieron lo imposible. Salir de un Comic Con, atrapados por dos, de las mujeres más atractivas del mundo. Wolf se dio la vuelta preocupada de que Sergio la viera reír. Hunter. Eres terrible. De repente, dejó de reír. Wolf miró a Hunter como si estuviera asostada. ¿Mi amor? ¿Estás bien? Hunter le preguntó, haciéndola tragar saliva. Era la primera vez que le hablaba de esa manera. Hunter, lo siento. Yo estaba pasando por todas estas emociones, que no me detuve a pensar en lo que estábamos haciendo. Por favor, no rompas. Él comenzó a suplicar, sosteniendo sus hombros. Se detuvo, tratando de sonar tan casual como pudo. Quiero decir, si tienes dudas, es normal. ¿Es tu decisión? Wolf exclamó nerviosa. No. No es eso. Es solo que no entiendo por lo que pasamos. Hunter preguntó. ¿De qué hablas? Wolf sacudió la cabeza. Fue difícil estar consciente de todo. Cuando lo hicimos, mi mente flotó en una nube púrpura. Ella se arrepintió, de inmediato, de su confesión, temiendo lo que él pudiera pensar. En cambio, Hunter la miró con una expresión humilde. Todo tipo de figuras coloridas flotaban a mi alrededor. Era como estar dentro de un caleidoscopio. Pensé que era solo yo. Él agarró sus dos manos, besándolas suavemente. Tú y yo tuvimos una experiencia espiritual. Wolf apartó sus manos. A ella no le gustó eso. Era solo una persona, no una criatura sobrenatural de una novela gráfica. No. Lo que pasa es que tú y yo somos amigos desde hace años. Tenemos una fuerte conexión y... Por favor, no lo racionalices. La interrumpió Hunter. Me asusté, a la mañana siguiente, porque nunca me había pasado antes. Hunter, por favor. Yo no soy mágica. Wolf protestó. Yo tampoco. Pero lo que tenemos es diferente. Él le dijo. Ella iba a protestar de nuevo. Sin embargo, cometió el error de mirarlo directamente a los ojos, observándola, con tanto cariño, que terminó, asintiendo en silencio. Él la apretó, suavemente entre sus brazos. No te preocupes. Pase lo que pase, estaré a tu lado. No tengo miedo de tus hermanos y primos. Con la cabeza apoyada en sus hombros. Wolf abrió mucho los ojos. Cuando abordaron el avión, treinta minutos más tarde, le preocupaba que Sergio pudiera enfadarse con Hunter cuando ella le hablara del nuevo cambio en la relación. Wolf le pidió a Sergio que tomara asiento junto a la ventana, para que ella pudiera sentarse en el medio, con Hunter en el pasillo. Esperaba darle a Hunter algo de protección si Sergio se enojaba. Su hermano la miró con interés. Sabía que a ella no le gustaba sentarse en el medio, pero accedió sin objeciones. Wolf esperó hasta una hora de vuelo para darle la noticia a Sergio. Pensó que sería una buena práctica para ver cómo lo tomaría el resto de la familia. Preprotección si Sergio se enojaba. Sergio. Hunter y yo empezamos una relación. Como Melissa y tú. ¿No estaban ya en una relación? Sergio comentó, cruzando las cejas. ¿No? Wolf exclamó. ¿En verdad? Sergio todavía parecía desconcertado. Pensé que ustedes dos estaban teniendo amores escondidos. Amores escondidos, no. Solo éramos amigos, respondió Hunter. Sergio pareció estar procesando esa respuesta durante varios segundos. Lo siento, Wolfie. No te habría dejado sola en una habitación con él si lo hubiera sabido. ¿Por qué no confías en mí? Hunter protestó. Sergio hizo un gesto con la mano como si dijera, más o menos. Luego agregó, eres joven, pero puedo ver que ya tienes mucho millaje. Además, conoces las reglas. Hermanas antes que hermanos. Hunter parecía sorprendido, pero asintió humildemente, coincidiendo con Sergio. Wolf sonrió, sacudiendo la cabeza. Su hermano siempre pareció tener talento para leer a la gente, lo que hizo que ella le preguntara, Sergio, ¿por qué pensaste que Hunter era mi novio? Bueno, ustedes siempre hacen todo juntos. Se apoyan mutuamente las vainas más ridículas. Ustedes tienen un lenguaje secreto, respondió Sergio. Wolf miró a Hunter, entrecerrando los ojos con incredulidad y Hunter se encogió de hombros. Sergio exclamó, bueno, entiendo por qué estabas pensando eso, pero ¿por qué creías que quería mantenerlo en secreto? Wolf inquirió. Sergio dirigió su mirada a la ventana. Habló gravemente, porque el abuelo lo va a matar. No, el abuelo es un amor, él nunca haría eso. Sergio respondió seriamente, para ti es un amor. Eres su favorita. Eso no es cierto. Wolf se quejó. Hunter estuvo de acuerdo con Sergio, Wolfy, tu abuelo quiere a todos, pero Cleo y tú son sus favoritas. Ok, pero eso no significa que el abuelo le vaya a hacer algo horrible a mi primer novio. Mira a Mark y Cleo. El abuelo trata bien a Mark. Sergio se burló, ja. Nadie se preocupa por Mark. Él es un nerdpirgin. Hunter iba a protestar, pero volvió a sentir en silencio. Hablaré con el abuelo, primero, anunció Wolfy tan firmemente como pudo. Lo haremos juntos. No voy a dejar que pases por esto sola, le dijo Andrew. Sergio volvió a mirar por la ventana y comentó con tristeza. Será un baño de sangre. Wolf trató de no creer lo que Sergio había dicho, pero cuando llegaron al aeropuerto de Fort Lauderdale, su abuelo los estaba esperando en un descapotable alquilado. Don Rogelio organizó un mini desfile con reporteros, familiares, amigos y algunos fanáticos con carteles con frases como «Orgullo de Jallalía». La gente le regaló docenas de ramos de flores. Necesitó la ayuda de Sergio y Hunter para cargarlas. Wolf agradeció a todos por tan bella bienvenida antes de entrar al descapotable con su abuelo. Su hermano Andrés conducía el vehículo, Hunter se sentó a su lado. Wolf se sentó en la parte de atrás entre su abuelo y Sergio. Wolfie puso un brazo sobre los hombros del abuelo, «Gracias, viejo». «Pero no deberías haber hecho eso, es demasiado». «Ay, mi virginita, nada es demasiado para ti». Sergio se inclinó hacia Wolf y le susurró al oído, «Favorita». En la casa de los González García los esperaba una gran mesa llena de comida. Todos estaban emocionados, excepto algunos de los primos. Verónica, Liliana y Alfredo prácticamente arrastraron a Wolf a la terraza lejos de todos. Wolf iba a preguntar qué estaba pasando cuando Verónica le mostró un video en su teléfono. «Apareció en las noticias locales justo ahora», explicó el primo Alfredo. Wolf se congeló cuando se vio a sí misma diciendo, «Debería estar enojada contigo, pero te perdono». Luego escuchó la voz de la presentadora diciendo algo sobre el romance en el maratón, «Miren eso». Después de que su pareja le besara la frente, amor con amor fue pagado. Wolf observó en la pantalla, como agarraba la cabeza de Hancho con una mano, dándole un apasionado beso antes de desmayarse sobre sus brazos, aún envuelta en la manta, con el brazo derecho colgando fláxido. Ella no recordaba eso para nada. Wolf escuchó a la presentadora en el estudio decir, «No se preocupen, nuestro orgullo de Jallalía se recuperó rápidamente». Un fan capturó otro momento romántico en video y lo compartió con nuestro canal. Wolf se quedó boquiabierta cuando se vio a sí misma besando a Hunter en el vestíbulo del hotel. «¡Oh!», exclamó la prima Liliana. «Eso es tan tierno como...». «¡La muerte!». La prima Verónica gritó horrorizada, «¡Abuelo va a matar a Hunter!». Wolf no perdió el tiempo. Corrió de regreso a la sala de estar. La mayoría de los parientes se sentaron a comer. Como de costumbre, estaban charlando, disfrutando de la compañía de amigos y familiares. Wolf se sentó junto a su abuelo, «Hunter y yo somos una pareja ahora». De repente, todos se quedaron quietos y callados. Las miradas se enfocaron en Don Rogelio. Hunter se movió rápidamente, sentándose al lado de Wolf. Él tomó su mano debajo de la mesa. «Virginita, ¿qué quieres decir?». «Una pareja romántica», respondió Wolf. Escuchó a algunos de sus parientes jadear por aire. Cleo estaba sentada a la izquierda de su madre, al otro lado de la mesa frente a Wolf. Su hermana menor asintió en silencio, sorbiendo su cafecito. Ella no se veía para nada sorprendida. Era como si Cleo lo estuviera esperando. Doña Mercedes miró fijamente a Wolf con una dulce sonrisa. «¡Ay, qué lindo! No van a seguir con los amores escondidos!». Wolf iba a corregir a su madre, pero entonces la cara de Doña Mercedes cambió, mirando a Don Rogelio con rabia, murmurando entre dientes, «¡Déjala que tenga su novio!». Don Rogelio debió sentirse intimidado porque trabó saliva, mirándola. El abuelo Rogelio era respetado por toda la familia, pero todos le tenían mucho miedo a Doña Mercedes. La tensión se podía sentir en el aire. La familia estaba callada, mirando a Don Rogelio y Doña Mercedes. Hunter rompió el silencio, pidiéndole a Don Rogelio, «Nos gustaría tener su bendición, señor». El abuelo Rogelio miraba a Doña Mercedes como embelezado. La petición de Hunter lo sacó de ese trance, «¿Qué? Soy viejo, pero no tan viejo. No necesitan mi bendición. Ambos son adultos. Si Virginita está feliz, eso es todo lo que me importa». Doña Mercedes sonrió, asintiendo, mirando a Don Rogelio. Wolf conocía esa sonrisa, era la que decía en código, «Más te vale hacer lo que te digo». Wolf vio a su abuelo inclinarse hacia adelante, dándole a Hunter una sonrisa cariñosa. Don Rogelio frotó uno de los hombros de Hunter, expresando con gratitud, «Estoy muy orgulloso de ti, Hunter. Ayudaste a mi Virginita a luchar contra esos pendejos. Eso es más importante para mí que cualquier costumbre o vieja tradición». «¿Quién?» Preguntó Víctor, el padre de Wolf. Don Rogelio respondió con mucha frialdad, como si tratara de contener un pique enorme. Cleo me dijo que Leandro y otro tipo intentaron secuestrar Virginita. Afortunadamente, Hunter estaba allí para ayudarla. El padre de Wolfie se estremeció nerviosamente. Doña Mercedes se veía pálida y asqueada. «Puñeta, yo mato esos cabrones», gritó el tío Darío poniéndose de pie rápidamente. «No, si lo mato yo primero», gritó la prima Verónica, poniéndose de pie también. «No, ¿quién los va a explotar? Soy yo», exclamó la prima Liliana. «Yo sé dónde vive ese idiota», gritó el primo Alfredo. Mac estaba sentado a la izquierda de Cleo, se puso de pie con ira en los ojos. Cleo lo agarró del brazo, tirando de él hacia abajo lentamente, mientras negaba con la cabeza. Mac parecía estar un poco sorprendido, pero accedió. «¿Cómo se atrevieron?» Tía Amelia lloraba histéricamente. «Vámonos al yate, sé dónde podemos tirarlos», gritó tía Carmen. Casi todos se pusieron de pie enojados, preparándose para salir de la casa. «Por favor, siéntense, ya me encargué de Leandro y su amigo», volvió a decir con frialdad el abuelo Rogelio. Otro silencio incómodo invadió la habitación. El abuelo Rogelio permaneció sentado en su silla, haciendo un gesto a los demás para que se sentaran. «Yo también quería matarlos, pero hice un trato con ellos. No presentar cargos, si Leandro y su come mierda, el Gary, salen del Estado. De lo contrario, no podría garantizar su seguridad». Don Rogelio sonrió. «Lo único que quiero de ti, Virginita, es que no te alejes demasiado de mí». Vol fació la mano de su abuelo, viejo, por supuesto. «Siempre estaré aquí». El abuelo Rogelio miró las caras de los demás, «Pero ya está bueno, carajo, no más drama por hoy, Hunter. Pásame el arroz con frijoles, tengo hambre». Todos rieron nerviosamente, pero poco a poco, durante la cena, le hicieron preguntas a Hunter y Wolf sobre el intento de secuestro, cómo comenzaron su relación y lo que había sucedido en Nueva York. Wolf se sentía muy abrumada e incómoda, siendo el centro de atención. Hunter debió notarlo porque dirigió la atención de todos hacia Sergio al contarle sobre Melisa. De repente, Doña Mercedes se puso de pie con lágrimas en los ojos. Sacudió la cabeza con decepción mirando a Sergio. Doña Mercedes tomó una servilleta, tapándose la boca y la nariz, antes de retirarse. «Mamá, espera». Sergio exclamó nervioso, antes de correr detrás de su madre. Wolf y vio a su hermano Andrés sirviéndose algo de comida, suspirando y murmurando. Sergio siempre ha sido el favorito de mami. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!